Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Formaciones Ocultas Número 48 o 49, por ahí vamos en los capítulos Y pues bueno, antes de empezar, pues cabe recalcar que todavía estamos con la campaña de Halloween Y el cual tenemos tres regalos por iniciar sesión El primer día fue lo que es Tell El segundo día que fue, bueno, todavía está en transcurso del día de hoy Slimear, si no has iniciado sesión, te invito a iniciar sesión Este para que te den estos dos regalitos Y el día de hoy puede, o más bien viene, este Matados de Light Para que, pues bueno, serían los tres regalos que Konami y Fútbol nos ha dado Por esta campaña de Halloween Que es Tell, Slimear y Matados de Light Por cierto, aquí te dejo el review Te voy a dejar una tarjetita del review de Matados de Light Para que vayas a ver su entrenamiento Y las habilidades que, pues, hay que agregarle para que se quede usable Y pues bueno, vamos a empezar así la sesión de su culto Empezamos con sinceridad este vídeo Y pues bueno, solamente para mí llegaron dos formaciones útiles esta semana Una es para probar y la otra es para que te acoples Y puedas intentar, si eres de la gente que no ha llegado a División 1 Tal vez esta formación te pueda servir Te va a enseñar cómo armar una plantilla Y pues bueno, antes de empezar con esas dos formaciones Pues vamos a repasar las formaciones que todavía están activas y pueden servir Por cierto, al final del vídeo aquí en la tarjetita te va a estar apareciendo una lista de reproducción De cómo funcionan los estilos de juego Y cómo es que los puedes aprovechar en las formaciones o en el parado táctico de tus jugadores Sí, pues vamos a empezar con las formaciones que están activas y no debes dejar pasar La primera ya saben, hay que darle aquí en el logo de equipo Este equipo base, este equipo, otra vez equipo base, perdón Nos vamos a la liga de Asia Nos vamos a, creo que es la segunda liga de Japón Y está el Montevideo Yamagata Este, vamos a tener una formación Este, una 4-2-1-3 Que es bastante efectiva Aquí la tenemos, esta formación Que va muy bien Ahorita ando jugando a contraataque largo Pero va bien a posición, a contraataque largo Contraataque rápido y por bandas Por balones largos va bien Hay que jugar mucho al centro delantero Voy a ver el vídeo de, bueno, voy a ver los tutoriales de cómo funcionan los estilos de juego Para que veas de lo que estoy hablando Este, y esta formación está bastante buena Una también que es parecida, te puede funcionar en selecciones nacionales O en África, selecciones nacionales Zambia te puede ayudar también bastante Es parecida, vamos a verla Y pues bueno, tenemos algo similar Nada más que los MC o los mediocentros Están un poquito más juntos Este, a la par con los, con los centrales Y bien, aquí te digo Bastante buena, este, igual O sea, los mismos estilos de juego Ahí depende tú mucho Cómo es que te desenvuelves en el campo Y cómo es que tocas ya sea de tus laterales A tus extremos De tus mediocentros A tu media punta A tus extremos Y de tu media punta Cómo lo hagas jugar Los estilos de juego Que te voy a enseñar Cuando vayamos a la formación de la semana Otra formación que te puede ayudar mucho Es la formación de Francia Es una 4-1-3-2 O 4-2-2-2 puede ser Aquí pues lo potente es tener El centro delantero Y pegadito el segundo delantero Aquí sí te recomiendo que pruebes Un jugador de huecos Con bastante finalización Y que también Tenga juego aéreo Lo más completo que se pueda O un señuelo Que hay pocos señuelos en el juego Pero está como Diego Jota Está Bebeto Hay varios interesantes Que les puede sacar provecho Tal vez de base Si no vengan usables Pero agregándole habilidades correctas Te van a servir bastante También hay un video Te va a aparecer al final Una trajetita O más bien el video De cómo O qué es lo que te recomiendo Agregar habilidades A los jugadores Según su posición Una variante De la anterior De lo que es Francia Como vemos También tenemos Lo que es el segundo Bueno el segundo delantero Y el delantero centro Pero la variante Es que los interiores No están muy arriba La anterior formación Te la recomienda Contraataque rápido O posición Es bastante útil Esta como está Más replegada Al medio campo Te recomiendo Contraataque largo Contraataque rápido Balones Perdón Por bandas O balones largos Ya que los balones largos Estos en automático Segundo delantero Y centro delantero Se posicionan Al frente Para que En este caso Pues busquen Paredes Para vir hacia las bandas Con los mediocentros A los interiores O en este caso Con los interiores Que se posicionan Para el centro Aguas aquí un tip No usen a Benzema El segundo delantero O enganche Y lo que va a hacer Benzema Es salirse Se retrasa el enganche Y pues bueno A diferencia de un cazagol Por cierto La formación No sé si dije Pero está en Irán En selecciones de Asia Ahí pueden encontrar Esta formación Y la última formación Que todavía está disponible Ahorita que están empezando La fase En las divisiones Si puedas Probar a ascender Cada una de estas formaciones Está en la liga AFC Donde está el equipo del bicho Se llama Mumbai City Y pues bueno Trae esta 4-2-2-2 Donde tenemos un Segundo delantero atrasado Que puedes convertir También a centro delantero Es una buena variante Puedes hacer cambios Este Durante la formación Que te van a ayudar Bastante Los anteriores Están bien posicionados En este caso Podríamos llamarla Como una falsa 4-2-4 Ya que pues bueno Si los pones En jugador de huecos Alas móviles Pues obviamente O extremos prolíficos Se van a pegar A las bandas Todos los jugadores Bueno más bien Los interiores Y pueden darte Un ataque muy agresivo Te recomiendo ver Los capítulos Este 45-46-47 Donde te recomiendo Formaciones Que vienen predeterminadas Aquí en base Aquí en formaciones Este base Que también te puede Servir bastante Formaciones a probar Esta semana Les dije dos Vamos con la primera La trae el Manchester City Es una formación Pues poco rara A veces sale A veces no Y es una 3-4-1 Que parece una flechita O un avión Como gusten llamarle Tenemos todo lo que es El interior Y las medias puntas Arriba de media cancha Y pues bueno Tenemos el centro delantero Esta contraataque rápido Por bandas Contraataque largo O balones largos Para que pues bueno Este centro delantero Que sea cazadores Preferencia pues O hombre de área Busque bien los centros Y en este caso Enganche podría funcionar Pero siempre y cuando Lo puedas combinar Con jugadores de huecos O señuelos aquí Que puedan Buscar los espacios En los defensas Cuando este jale marca El segundo delantero Pues estos puedan Aprovechar Con su estilo de juego Activado Y hacia el señuelo O el jugador de huecos Ya saben Interiores Siempre les va a poner Buen pase De preferencia Especialistas de centros A las móviles Omnipresentes Tienes con buena resistencia Y buena dedicación Este defensiva Para que tengan Tanto ataque Y en este caso También compromiso defensivo Y bajen como un lateral Como un carrilero A la función Aquí en el medio centro Pues te recomiendo Medios escudos O medio escudo organizador Medio escudo omnipresente Va bastante bien En la defensa Creación Los tres Creación de preferencia Y pues vamos Ahora si A la formación top La formación top Está Y que está de regreso Porque tenía como Medio mes O un mes Aproximadamente De no salir Está en Europa En el Paris Saint Germain Tenemos Que es una 4222 Muchos preguntaban Cómo buscamos La formación Pues aquí la tenemos Guárdala Por si la próxima semana No llega a venir O llega otra vez Otro lapso Sin otro mes Sin estar Esta formación Esta de las formaciones Si tú estás empezando A jugar O te está costando Volver Este Agarrarle al gameplay De las más completas Ya que Está bien Lo que es defensivamente Con los cuatro defensas Tenemos lo que es Los mediocentros Dos Ahí Para que nos ayuden En el apoyo A recuperar balones Y tenemos Dos medias puntas Que estos Si pueden funcionar Como extremos Como falsos nueves Como jugadores de huecos Que te van a ayudar Bastante Tenemos aquí Dos delanteros Para mí El gameplay actual Está como para jugar Con dos delanteros Haces mucho más daño Que con uno A menos que Pues bueno Las formaciones De un solo delantero Son muy predecibles Ya que son Falsas a las bandas Y filtrados Al delantero O filtrado Al media punta Y después Sería al delantero Así es que pues bueno Para si te cuesta Este Jugar En esta Bueno En este nuevo gameplay O eres nuevo Y estás aprendiendo Con esta Vas a poder Este Empezar A entender La lifootball Y esta Te la Recomiendo A todos los estilos De juego Estás buena En todos los estilos De juego Esta temporada Nos propusimos A subir a primera edición Con puros jugadores De GP Y bueno Como estamos armando Nuestra plantilla Por cierto Lo armamos en vivo Te invito a suscribirte Activar campanita Para que no te pierdas Ninguno de estos tipos Pues de dinámicas Que hacemos en el canal Con la gente en vivo Y pues bueno Como vemos ahí Tenemos un portero Portero puede ser Ofensivo O defensivo El portero defensivo Pues no sale En automático Por ejemplo Si va un mano a mano Con el delantero rival El portero En vez de salir A presionar Pues no se queda Estancado a la línea Hasta que le llegue A lo contrario De un portero Ofensivo El portero ofensivo En automático En su estilo de juego Se activa Y empieza a salir Sin necesidad Que tú lo mandes Manualmente A presionar Al portero defensivo Hay que mandarlo A presionar O que salga manualmente Después tenemos Defensas Hemos contratado Aquí jugadores Obviamente Aquí tenemos Como reto A Mawar Pero Defensas De creación Son bastante Bueno Puede ser Una combinación Creación Destructor Creación De este Lo que es Este atacante Extra Este Pero siempre Un creación De base En la central Te recomiendo Dos destructores Puedes probar Pero te recomiendo O más bien Debes de ser Bastante bueno Al usar Dos destructores A defender Ya que pues bueno El destructor Es más de salida A presionar A la frontal Y el creación Es más de aguantar El balón Más de esperar Al rival Y pues bueno En este caso Pues a mí Me sirve más Que espere Ya que pues Suelo presionar Mucho en la frontal Con los medios centros Y si me sale El medio centro O el defensa Pues puedo dejar Expansionar Ahí en la parte Central de la defensa Proseguimos Con laterales Laterales Ofensivos O defensivos La verdad Son muy buenos Un ejemplo Robertson Bastante resistencia Buen pase Este Un poco de Un poco de actitud ofensiva Pero este Tiene ida y vuelta Y lo que es Este la dedicación Defensiva Y la resistencia Y el compromiso defensivo Les va bastante bien Ya que es un jugador Que te dura Los 90 minutos Hay que Hay que mencionar Ahorita los que vamos Son regular Regularidad firme Algunos vienen En buena letra Algunos no Pero cuando vienen En ser como estos cuatro Pues van a depender En la regularidad Y la regularidad firme Pues te ayuda a que las flechas En cada partido Te salgan mejor O es muy poco probable Que te salgan en flecha roja O en flecha naranja Se me olvidaba Se me olvidaba Perdón Laterales Les mencionaba Ofensivos Defensivos Pero hay dos variantes Esta lo que es El especialista En centros Como Arnold Que ahí no se le No se activa El estilo de juego Ya que este Nada más hace que se vayan Que se peguen a la banda Nada más a recibir pases Para centrar Pero en este caso Arnold cuando sube Pues suele En su mayoría de veces De un 100 Un 90% Poner buenos centros A los delanteros A la otra variante Que sería Cancelo Que es un lateral Finalizador Este pues El estilo de juego No me gusta mucho Porque no es mucho De pegarse a La función de un carrilero De pegarse a la banda Si no Si este ve el espacio Para filtrarse por dentro Lo va a hacer Sin pensarlo Y te vas a quedar Sin defensa O más bien Sin lateral derecho Y el rival puede Prácticamente Mandarte un pase Filtrado a la banda Y hacerte mucho daño En la parte De los medios centros Obviamente Yo siempre les he dicho Medios escudos Ahorita la nueva versión De Chuameni Está bastante buena Con Rodri Estás una buena Buena pareja De medios escudos Pero tú puedes probar Con medio escudo Destructor O omnipresente Organizador Y vas a ver Que la química De los medios centros Se va a comportar Muy bien Vamos a la parte De las media puntas Por ejemplo Tenemos Kevin De Bruyne Creador de juego Ya no está tan malo Ese estilo de juego Tiene muy buen movimiento Dentro de la cancha Y pues bueno Tiene una variedad No es tan ofensivo Pero si se mueve Un poquito En las laterales Y es poco Que se regrese Un 10 clásico Si se nota más Como se regresa A media cancha A repartir balón Pero lo que es El creador de juego Y lo que es El jugador de huecos Y el señuelo Que se activan Este de la misma Bueno En las mismas posiciones Son bastante buenos Por aquí tenemos Un Rafa Silva Perdón Creo que está en la banca Rafa Silva Aquí está Listo Ahí tenemos Un jugador de huecos Y un creador de juego Preferencia Un izquierdo Bueno Un perfil zurdo Y un derecho Y el derecho Que bueno Yo me acostumbro A jugar con perfiles cambiados Que me hace más cómodo A la hora de regatear Hacia adentro Y que quede a su perfil Bueno Pero eso ya Es al gusto Aquí ya tenemos Lo que es Portero Defensas laterales Medios centros Defensivos Y media puntas Armados Y vamos a cerrar Con los dos delanteros Vamos a cerrar Con Pues en este caso Miras Hay campaña Te regalaron Un buen delantero Aza en la manga Como Ter Que no tiene Ningún costo adicional Y pues bueno Pero tenemos delanteros Como Cristiano Como Mbappé Como Messi Que pueden Estar ahí Vamos a buscar aquí Miren acá está Cristiano Listo De GP O lo que es Este Mbappé Por aquí lo debemos De tener también Y también tenemos A Mbappé De GP Miren aquí están Dos buenos jugadores Por aquí en la banca También ya vieron Aquí a Messi Tenemos a Messi De 100 También puede ir De media punta Y también tenemos Un Watt A un Watt De Watt Por aquí En el Bellingham Tremendos golazos Que se mandó El día de hoy Bellingham Y listo También puede ser ahí El OVNI presente No se activa De media punta Si no mal recuerdo Solo medio centro Y medio centro No Medio centro Interior Y medio centro Defensivo Creo que también se activa Pero aquí estaría jugando Bellingham Sin estilo de juego Pero tiene muy buenas Habilidades Que puede acompañarte Ahí en un medio campo Pero le falta Finalización A este Bellingham Así es que pues bueno Está el de contratos Designados Totalmente gratis O sea no es necesidad Que tengas el de GP También hay jugadores gratis Que puedes contratar Con este Tickets O contratos designados Que te da el juego Por jugar partidos Y avanzar En el pase de par Y pues bueno muchachos Así es como Yo armaría mi plantilla Con esta formación Que está de regreso Que es de las mejores Y no es que la mejor Para aprender a jugar El fútbol Y si no le entiendes Algunas de las mecánicas Y también Te voy a dejar Al último Los videos Un tutorial Bueno de tutoriales De cómo funcionan Todos los estilos de juego Contraataque largo Posición Si es que no sabes aún Cómo El desplazamiento De tus jugadores Cuando vas Cuando vas atacando Cuando Te pierdes el balón Cuando recuperas el balón Todo eso Te explico ahí Y pues bueno También te va a salir Un tutorial Al último De recomendaciones Que yo te daría Que le quedarían bien A los jugadores Por posición Ya sean Portero Centrales Laterales Interiores Medios centros Extremos Mediapuntas Segundos delanteros O delanteros centros Así que pues bueno Espero que te ayuden Estos dos videitos Y hasta aquí Este video De formaciones ocultas Vinieron poquitas Pero se me hizo bueno Compartirte esta información Que te sirve de ayuda Para que puedas Subir a Primedición Si es que aún no lo estás Y ahora si muchachos Si llegaron hasta aquí Pues déjenme agradecerles Invitarlos a suscribirse Y activar su campanita Para que no se pierdan Ningún video tutorial Reviews Formaciones ocultas Val opening En vivos Y listo muchachos Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video